¡Suscríbete al canal! 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 mira la bocha que metió de espalda viejo, esto es fútbol bueno la que tuve la tira a la mierda vamos superratón que nada está perdido mira el superratón no lo pueden parar no lo pueden parar lo vio cantalo 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 otra asistencia del superratón goldazo de brandam que se abrace con el superratón como está el superratón che último minuto saca muy bien es en la contra del pato taranzo el superratón que hace full le queda guanchope no te la puedo creer no te la puedo creer guanchope pone el 1 a 1 che otra vez lo mismo otra vez lo mismo es posible que otra vez nos hayan empatado en el último minuto con un gol de culo encima termina el partido 1 a 1 otra vez no lo empatan sobre el final yo me estoy cansando me estoy cansando y quiero hablar con el técnico no puede ser esto bueno espero que les haya gustado el vídeo den el like si quieren que siga la serie del superratón suscríbanse obviamente y un saludo chau